Como diría Carlos Benoit, dígame usted, ahí están los combustibles, para arriba, para arriba, para arriba, el gas licuado de petróleo, 103,70, ahora el gas natural, 28,97 metros cúbicos, gasolina regular, 231,30, el gasoil óptimo, 197,70, el regular, 185,30, la gasolina premium, 244,70, la regular, 231,30, lo peor es el gas licuado de petróleo, que es el combustible más utilizado, el que tiene más carga impositiva, 80 pesos de cada galón de GLP que usted consume en su cocina y que los choferes del Concho consumen en su día a día, transportando pasajeros, es para impuestos, 80 pesos de cada galón, es decir, que la clase media y la clase baja es la que está pagando la deuda externa de la República Dominicana que se ha convertido en eterna, es externa, pero se ha convertido en, óigame, eterna, porque creo que hasta los bisnietos de nosotros van a estar pagando, lamentablemente, este endeudamiento a que nos está sometiendo el Partido de la Liberación Dominicana, pero seguimos creciendo cada año un 6%, y no solamente al Partido de la Liberación Dominicana, sino a todo el que llega al poder. Le ha tocado 20 años al PLD, por eso lo digo. Sí, sí, pero... Usted cuándo sabe, tiene menos de 30. Entonces, cuando usted nació, el PLD estaba gobernando. Yo nací en el 92, no, estaba gobernando el Partido Reformista. El Partido Reformista... Ah, usted tiene una carita de niña, pero no está... No, gracias a Dios.